Estamos relajadas, entre comillas, porque todavía tenemos unos cuantos días para afinar los entrenamientos, pero la presión no deja de estar ahí. Sabemos que es un torneo muy importante, que tenemos que quedar por encima de Brasil. Y bueno, lo que nos han dicho años anteriores sobre esta gestión de la presión, que vayamos día a día afinando las acciones que hacemos y el día de torneo ya iremos a tope, por así decirlo. Que no nos estresemos de más, que no, no. Veo el grupo bastante factible. Nueva Zelanda siempre es un reto y creo que es un partido muy emocionante y divertido que nos puede enseñar un montón. Tenemos que intentar que la diferencia de puntos sea la menor posible, sobre todo si vamos por debajo, si vamos por arriba, pues si podemos ganar de más, mejor. Pero en el caso contrario hay que evitar las distancias. Y Canadá, vista toda la temporada, creo que es un rival bastante asequible. ¿Dónde fue? En Canadá estuvimos ahí ahí, pero tuvimos pequeños horores. Con tal de mantener la tensión esa durante todo el partido, creo que podemos acabar victoriosas y nos lo merecemos y vamos a ir a por ese partido. Escocia nunca hay que relajarse. Pero bueno, al no ser un equipo del circuito de las World Series, esperamos que no sea fácil, entre comillas, pero que sea más llevadero que un Canadá o un Nueva Zelanda.